Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Zetsu, y sí, como lo están viendo abajo en el título del video, este es un mensaje para la señorita Kika Nieto. ¿Qué les puedo decir? No había visto, sí sabía del escándalo que se había armado en las redes sociales a raíz de su video, sin embargo no había querido verlo precisamente por eso, porque soy consciente de que le damos poder a lo que está en las redes sociales, pero no está de más acotar que así como ella pudo exponer su punto de vista, nosotros, las personas que formamos parte de esta hermosa comunidad, tenemos también el derecho a expresar nuestro punto de vista. Y como tal derecho, voy a exponerlo. Ciertamente, vi el video de Kika luego de haber visto el directo que hizo la libaza hablando con ella por teléfono, en el cual ella reflejaba que se había equivocado, que se iba a disculpar, que iba a reflexionar, que lo que había hecho era un simple error que había cometido, había dejado de decir respeto, aunque no lo comparto, por decir no lo tolero, lo tolero, aunque no, algo así fue lo que quiso decir, a grosso modo. Pero, es muy cierto, es muy cierto, fue un mal uso de las palabras, pero tampoco es menos cierto lo que dijo DJ Nani en su Snapchat, que si no tienes nada bueno que aportar, es más fácil no aportarlo. Es muy cierto, tú tienes tu punto de vista, yo tengo mi punto de vista, todos y cada uno tenemos nuestro punto de vista, y el pensar diferente nos hace especiales. Pero cuando tú no estás aportando algo que sea positivo, es preferible no aportarlo. Piensa por un momento, como bien lo dijo la libaza en el live, un chico o una chica que está pensando en salir de ese encierro emocional con su familia y con sus amigos, y que tú eres su ídola. Por alguna razón, ve tu video antes de tomar la decisión y decide reprimirse a sí mismo. Es el caso donde tenemos entonces gente de 40, 50 años que han vivido un engaño, que tienen una familia y hijos engañados y han vivido una vida que no es de ellos. Es ahí entonces donde vemos a gente que alimenta su odio basándose en otras opiniones y viene y mata a los demás y agrede solamente por pensar distinto. Tú tienes tu punto de vista, nosotros tenemos nuestro punto de vista. Si hay algo que tiene la comunidad, que es algo que me fascina decir que como comunidad tenemos y nos une, es el amor. Porque nosotros, a pesar de haber sido agredidos, a pesar de haber sido golpeados, a pesar de haber sido humillados, a pesar de haber sido callados ante mucha gente, siempre hemos optado por buscar la manera más amorosa y pacífica de unificar las cosas, de hacer entender a los demás que no es tan mal amar. Por otro lado, no soy una persona religiosa. Respeto tu religión, aunque no la comparto. Eso fue lo que tuviste que haber dicho. Respeto aunque no lo comparto. También es conocimiento de todos que hay personas que a raíz de un nombre, de un dios o de una religión te dan base y pie para pisotear a los demás. Y no por eso te estoy involucrando. Entonces, hay que ser capaces de entender hasta qué punto está bien comentar. Tú bien lo dijiste, si tú tienes tu punto de vista, porque yo no exponeré el mío, la diferencia está en saber usar las palabras y en qué momento usarlas y de qué forma. Ahora, yo me hago una pregunta. Acá, Setsu, haciéndose una pregunta. Que la gente que está en YouTube, que los influencers de un alto nivel, ya no revisan sus contenidos, ya no editan sus propios contenidos. Tenías una amiga detrás de la cámara que en una o dos ocasiones te corrigió durante el video. Te pudo haber corregido. Te pudo haber dicho, hey Kika, no era eso lo que quisiste decir. Quisiste decir esto. No editas tus videos. Tú pudiste haberlo visto. Y haber decidido borrarlo, eliminarlo, poner un subtítulo. Me equivoqué, no quise decir esto, quise decir aquello. O cortar ese pedazo, volverlo a resubir. No. Preferiste dejarlo. Es ahí donde se da cuenta uno del nivel, de la manera en como tú piensas. Entonces, es como lo dijo la Ibaza en su live, como lo dijo la Jose, como lo dijo Alejo, como lo dijo Tony Boone. Es tu punto de vista. Pero no vale pedir disculpas ahorita que se ha hecho un boom. Tu video. No. Tú lo grabaste. Estabas con otra persona. Debiste, creo yo, quiero creer, haberlo editado. Debiste haberlo revisado antes de subirlo. Y debiste haber visto los comentarios en la primera hora de haber subido el video. Pudiste tener tiempo para recapacitar y decidir borrar o reemendar ese error. Y no lo hiciste. Y ahora tu opción es, voy a salir a disculparme públicamente. Es tarde. Y aunque lo hagas, tienes que hacerlo tú mismo. No te puedes tapar diciendo, yo tengo amigos dentro de la comunidad porque no es suficiente, no es suficiente, no es una razón de suficiente fuerza para disculparte. Porque ya el daño está hecho. Y como lo han dicho muchos influencers, lo digo yo y lo retomo. Eres una persona que tiene más de 5 millones detrás. Lo que tú dices cambia la mente y la manera de ver las cosas de muchas personas. Es ahí donde se tiene que tener cuidado. Creo que es todo lo que puedo decir desde mi punto de vista. Yo respeto que tú seas religiosa. Respeto que no apoyes a la comunidad. Lo que no respeto es la manera en como lo quisiste decir. Siento que pudiste haber recapacitado antes de subir el video. Siento que pudiste recapacitar al momento de haberlo subido. No recapacitar con un día de gente cayéndote encima. Respeto tu punto de vista. Respeto que seas religiosa, cristiana, como sea. Aunque no lo comparto. Y eso fue lo que tuviste que haber dicho. Respeto a las personas, integrantes de la comunidad. Aunque no lo comparto. El haber hecho esa corrección hubiese cambiado totalmente el contexto en el que está ahorita. Tú, tu canal y tu video. Creo que eso es todo lo que puedo decir. Amemos. Es lo que puedo decir. Hagamos el amor, no la guerra. Este video se va a subir sin edición, señores. Este soy yo, este es mi punto de vista. Y lamento que este sea el video que toca este jueves. Tenía otro pensado, pero la situación amerita que la comunidad ahora hace su voz. Ya lo han hecho en varias partes. Y no podía quedarla por fuera como activista de la comunidad LGBTI. Hagamos el amor, no la guerra. Ya lo han hecho. Ya lo blano. Abuela, ya lo llevo todo lo que. Y aproveite. ¡Gracias!